Aquí estamos, aquí estamos tratando de hacer un programa en vivo, estamos comenzando, son casi las 9 de la noche, 8 y 57 minutos de la noche, hora Miami, por si acaso, por si acaso, hora Miami. Bueno, y nosotros estamos intentando conversar con todos ustedes en este programa en vivo. Yo lo tenía orientado de tal manera, pero el mismo sistema me pidió, fíjense que yo lo vuelvo a voltear y el sistema me dice que debo orientarlo. Fíjense, por si acaso, para que ustedes vean, estamos, los tengo a ustedes aquí experimentando junto conmigo, porque bueno, esto no es fácil, esto no es fácil. Y quien dijo que era fácil, pues se equivocó. Aquí estamos, señores, haciendo este programa. El chat está abierto para todos. Lo que se ha dicho, lo que no se ha dicho en las elecciones o sobre las elecciones, cualquiera de lo que usted prefiera en este tema. Fíjense que tengo muchas cosas que decir. Yo estoy sorprendido, realmente sorprendido. Por la campaña de descrédito. De ataques. Contra Manuel Rosales. Inmediatamente van a empezar que tú eres un defensor de Rosales. No, yo Rosales lo conozco y yo creo que Rosales no necesita defensa. Creo que él lo sabe hacer muy bien y no creo que requiera que yo lo defienda de verdad. Pero evidentemente que nos preocupa que esto esté sucediendo porque es un venezolano que ha luchado, vamos a decirlo así, por los venezolanos. Tengo aquí unos problemitas que estoy tratando de resolver. Y me asombra el descrédito, no porque yo considero que es normal que a un político se ataque. Lo anormal es que pareciera ser que el atacado es el culpable de todo lo que está pasando. No, es una cosa de verdad bien rara, bien extraña, inexplicable además, pero todo tiene un propósito y un fin. Yo no dudo. Yo no dudo. Que en este momento. Desde las pasadas, el pasado proceso electoral, la líder de Venezuela, de la oposición venezolana es María Corina Machado. Eso yo no lo dudo, eso yo no lo dudo, no lo dudo porque es cierto además, no? Y no dudo que tiene mérito. Yo estaba viendo hoy un video de su mamá en 1998, el 5 de agosto. Yo me equivoqué al principio y había dicho que era la casada con Enrique Machado. Sí, ella está casada con Enrique Machado, pero era la mamá. A mí me escribí, puse Corina Lloris y no era Corina Lloris y no era la mamá de María Corina. Y por cierto, Sofía Inver tenía muy buen concepto de la señora. Entonces, lo que se ha dicho esta semana y desde hace varias semanas es lo que hemos visto en redes, pero las redes no es la expresión de la gente. Yo quiero que la gente entienda que las redes son productos de laboratorios, de laboratorios de la oposición y laboratorios del gobierno y legítimo y legal, pero gobierno al fin y gobierno además que tiene que está penetrado por la gente de Cuba. El G2 cubano existe, no es cuento, aunque muchos crean que es cuento. Y. Entre otras cosas se ha dicho, reviso la fuente, no? Bueno, hoy por cierto, un presidente africano intentó dar un golpe para perpetuarse en el poder y le salió mal. Lo que se ha dicho, se ha dicho en este momento que hay un grupo de militares que mentira. Todo eso son especulaciones. No hay realmente nada de cierto en lo que se ha dicho de los militares. Yo tengo mucho tiempo, mucho tiempo. Creo que tengo más de un año hablándoles a ustedes de la llamada resistencia. Hay un general, hay un general. Yo tengo algunos lo van descubriendo ahora, pero yo tengo mucho tiempo hablando de este general. Es un general que está en España. Era uno de los consentidos de Chávez. Pero lo asombroso de todo esto para aquellos que sueñan con un golpe de Estado que ponga a María Corina en el poder, eso no existe. María Corina no es bien vista por los militares. Hay unos militares que sí la ven bien, pero los que dominan. Acuérdense que estamos hablando de una institución donde la jerarquía, el grado se impone. No la quieren y no la quieren por razones obvias, porque los que están gobernando en Venezuela son los militares, los generales. Las grandes fortunas son de ellos. Los grandes negocios son de ellos. ¿Cómo carajo van a querer a María Corina? Así que bájense de esa nube. Es peor lo que les voy a decir. Si. Hay un golpe de Estado. Estos militares me han dicho. Que. Colocan a cualquiera menos a María Corina. Saludos a Rigoberto Castellanos. Se está conectando. Hola, Ángel. Saludo desde Chile. Saludos. Hilda Hernández. Pregúntale a Rosales qué pasó en Monómero. Tiene mucho que explicar de Monómero. Pero no solamente Rosales. Hilda. Tiene mucho que explicar Leopoldo López. Tiene mucho que explicar Henry Ramos. Tiene mucho que explicar Julio Borges. Tiene mucho. Y el que más tiene que explicar es Juan Guaidó. Por Dios. Ahí se enquezaron todos. No solamente Rosales. Ah, pero resulta ser. Que el abrazo fue con su perlano. La joyita esa. Que en Colombia el amigo lo mataron de Burundanga. Le metieron una droga, una cosa. Eso no se olvida. Porque es que la gente dentro de lo que se ha dicho. Hay muchas cosas que se han dicho. Pero se han olvidado. Como lo que pasó en la embajada de Colombia. De Venezuela. Que lo denunció Calderón Berti. Contra Tomás Guanipa. Y los negocios que montó ahí Julio Borges y Tomás Guanipa. Es decir, la denuncia que hace Calderón Berti. Yo no sé si es verdad o es mentira. Que estoy diciendo lo que se ha dicho. Esto no es noticia. Yo no voy a decir como Nick Brevan. A decir no que esto es noticia. No es un comentario. Que una opinión que ha sacado Calderón Berti. Querida Hilda. Y yo no estoy molesto. Yo hablo así, no. Por si acaso. Buenas noches, Angel Monaga. Siga así en muchas faltas periodistas como vos. Dígame, señora Hilda. Cuando Manuel Rosales administró Monómeros. Monómeros, dígame para informarme. Bueno, ahí hay una respuesta. Pero yo sí creo que Manuel Rosales tiene que explicar algunas cosas que allí pasaron. Pero no solamente Rosales. El que fue procurador, contralor. Eso fue un gobierno donde se gastó una millonada de dinero. Pero no quiero detenerme ahí. Eso se ha dicho. Lo que pasa es que se dicen algunas cosas. Y por sabida se callan. Y por callada se olvidan. Dentro de lo que se ha dicho. Por ejemplo. Yo estoy asombrado. Como el periodismo. Y sobre todo el periodismo en Miami. La ha emprendido. Contra Rosales. Y no, repito. No porque Rosales sea un santo. No, no lo es. En política nadie es santo. Lo que me asombra es que ahora nadie habla de Maduro, chico. Se olvidaron de Rocío San Miguel. Se olvidaron del teniente que mataron en Chile. Se olvidaron de Tarek el Aizami. O sea, todo está olvidado. Ahora el malo de la película Rosales. Es uno de los malos. Pero no es el único malo. Yo quiero con esto hacer diferenciación exacta. No podemos perder el norte. Yo lo he explicado en mis columnas. En mis programas anteriores que usted puede leer. Los tiranos escogen con quién negociar. Muchos dicen que ya este negocio. Alejandro Hernández sin ninguna prueba. Sin presentar ninguna prueba. Igual que Nick Merevan. Dice que este negocio con Rosales fue planteado el año pasado. Yo no lo dudo que fue planteado el año pasado. Pero no hay pruebas de eso. Entonces yo tengo que decirlo como una especulación mía. Como una opinión que yo tengo. No como una noticia. No como un hecho cierto. Ahora yo tengo derecho a decirlo. Sí. Pero pareciera ser que el periodismo. Sobre todo en Miami. Vive del escándalo. De la calumnia. Sin ningún otro argumento. Brota un odio. Un resentimiento. Un resentimiento. ¿Y por qué digo yo esto? Porque. María Corina. Eso tampoco se ha dicho. María Corina. Sabía en lo que se metía. Cuando se lanzó a las primarias. Esas primarias. Que el CNE quiso participar. Tal vez si el CNE hubiera participado. Hoy sería oficialmente. María Corina la candidata. Pero no quiso. Fíjense los errores en política. Se pagan y se pagan caro. Y entonces. Yo estoy asombrado. De ver. Esa campaña. Cómo ha reciado. Y. Por cierto. Los que me quieran llamar. Mi teléfono. Lo puedo poner en altavoz. Más uno. Cinco. Seyuno. Tres. Siete. Nueve. Cinco. Dos. Cinco. Cuatro. Más uno. Cinco. Seyuno. Tres. Siete. Nueve. Cinco. Dos. Cinco. Cuatro. Me pueden llamar. Y lo saco. Les pongo el audio. No para decir malas palabras. Por si acaso. Porque no me voy a prestar a eso. Ni para tampoco que lancen acusaciones. No puede hacer opinión. Pero decir. No. Que fulanito es homosexual. Que fulanito. No. Eso. Eso no lo. No lo voy a aceptar yo. No lo acepto en mi programa. Y tampoco me gusta cuando. Hacemos. Decimos en otro. Lo que está. Lo que se ha dicho. Hoy lo decía Stalin González. Que no es santo de mi devoción. Stalin González tiene que explicar los viajecitos que se dio en primera fila para ver el béisbol de grandes ligas que cuesta una bola de billetes. Pero Stalin González dice algo que es verdad. En el navío salió. No queremos regalarle seis años más a Maduro para que siga gobernando. Dentro de lo que se ha dicho. Y si se sigue diciendo. Le estamos poniendo el camino fácil. Amplio y suficiente a Maduro. Le estamos dando el poder para que repita. Yo quiero que dentro de lo que se ha dicho. Por cierto. Por cierto. Entiendan que seis años más de Maduro. Es la debacle en Venezuela. No porque Venezuela vaya a desaparecer. No porque vaya a morir. No porque. Quizás el país mejore económicamente. Pero políticamente, socialmente y yo diría que económicamente para la mayoría va a ser un desastre. Por ejemplo, porque dentro de lo que se ha dicho esta semana no se ha dicho y no se dice el tema eléctrico en Venezuela. El tema de la inseguridad. El tema se ha olvidado dentro de lo que se ha dicho. No se ha hablado del problema salarial de los trabajadores, de los pensionados. Eso se ha olvidado por todos estos sectores y estos periodistas que siguen enlodando lo que debería ocuparse. Una opinión pública seria. Ya criticaron, pero ahora deberían retomar el ataque a Nicolás y el desastre que tiene. Y en eso tiene razón Stalin González. Yo a veces me pregunto con todo respeto si es que alguno de esos periodistas no está siendo financiado por el chavismo. Porque le estamos poniendo todo en bandeja de plata al chavismo. O sea, está demostrado a diferencia de lo que dice Antonio María Delgado del New Herald. Cualquiera de la oposición que gane derrota a Maduro. Cualquiera. Hasta el loco. Uno de los locos. José Brito, pues. O sea, cualquiera es mejor que Nicolás Maduro. ¿Por qué? Pero hay hay unos candidatos de la oposición, aunque algunos no lo aceptan, que son Manuel Rosales y el señor, el político Edickson. Edmundo, perdón. No me recuerdo el apellido completo. Yo sé que es Urrutia el segundo. En Mundo González Urrutia, creo. Allá hay dos candidatos. Pero entonces empieza en la ola de acusaciones. Yo le quiero preguntar a la gente dentro de lo que se ha dicho, no se ha dicho. Por ejemplo, que es muy improbable. O sea, en 25 años del chavismo no le podemos seguir faltando el respeto a la gente. No hay ninguna posibilidad de que María Corina y Corina Llori lamentablemente se inscriban. No hay, señores. Hablemosle con la. Yo sé que esto es odioso, que yo lo diga y no les va a gustar, pero es la verdad. La opinión, mire, la comunidad internacional a estos tipos les sabe, aca sabe. Pero bueno, ¿qué más quieren ver? Los tipos se enfrentaron a Donald Trump cuando era presidente con todos los poderes y no lo invadió, no hizo nada. Se volvió pura bulla. Y cuando vuelva a ganar igual, hoy, hoy Israel bombardeó un consulado de Irán en Siria. O sea, el peo del Medio Oriente está terrible. El peo de Ucrania está terrible porque el petróleo de Estados Unidos, que está supliendo esa ausencia de Rusia y del gas tan necesario en Europa, llegará ya está llegando a niveles de preocupación. No, entonces los estadounidenses están defendiendo sus intereses, que es el petróleo, para poder subsistir. Aquí en Estados Unidos y en Europa también, porque tengo amigos en Europa. Nadie le está parando bolas al peo. De manera que es el puro pote de uco. Entonces salieron por allá. No, mira lo que dijo Petro y lo que dijo Lula. Claro que tienen que decir eso, porque en esos países, Colombia y Brasil, todavía hay democracia. Y yo estoy seguro que Petro lo llamó y le dijo, mire, señor presidente, le voy a tirar una pedrada. Pero usted sabe cómo es que aquí tengo al loco Uribe encima, señor presidente. Aquí tengo al loco Uribe encima y tengo que decir eso para cubrir las apariencias. Pero usted sabe que yo, usted y yo somos hermanos de sangre, de sangre revolucionaria, roja, rojita. Eso fue así y Lula ha sido el jefe de campaña de Maduro. Señores, despabilen, se abran los ojos. Esa posibilidad no existe. Les están diciendo mentiras y me disculpa. Si el que le está diciendo la mentira es María Corina, yo la entiendo. Ella tiene que decir eso. No, ahora dijo que 10 días antes. No, señores, no podemos esperar 10 días antes o vamos a jugar a un nuevo interinato. Como decía mi amigo Ronald Rodríguez en su columna, otro guaidosismo, otro otro 2019. Qué le vamos a decir a la gente 10 días antes cuando no pueda y que ya lo de Maduro sea inminente por un egoísmo personal, por una soberbia personal? Pregunto yo y alguien tiene que hablarle con la verdad. María Corina, la cual estimo mucho y respeto mucho y creo que es una líder, pero ella todavía tiene juego político si sabe jugar. Qué va a pasar con esos equipos regionales? Gustavo Ruiz soñó con ser gobernador del Zulia, el otro en el estado Monaga, Omar González en Anzuategui, etcétera. Nada, todo eso se viene abajo porque lo más seguro es que llamen a la abstención. William William, gracias William por tu saludo, William Blanco. Este lo más probable es que. Si este año llaman a la abstención o a un gobierno interino a autoproclamarse presidente y no participan, el año que viene no van a tener ni tarjeta, o sea que todas esas esperanzas van a quedar frustradas. Entonces hay que pensar también en los equipos regionales. En el 2021 yo advertí esto y les decía el riesgo de participar en el 2021 es que tenemos que entendernos con los tipos, porque aquí hay mucha gente de primero justicia, sobre todo que habla. Mira que Manuel se entiende con Maduro y ellos no. Yo he visto al alcalde de Maracaibo de primero justicia reunido con Maduro y hasta el director de las gaitas de Maracaibo, de la alcaldía de Maracaibo, le cantó una serenata a Maduro dentro de su camioneta, dentro de su carro con Omar Enrique. Todos, porque es el que tiene el dinero, es el que tiene el gobierno. Y si no lo hacen, van presos, van destituidos. Entonces tenemos, señores, tenemos que saber jugar, tenemos que saber jugar este juego. Entonces, si a usted lo ponen a decidir dentro de lo que no se ha dicho entre Maduro, Rosales, porque olvídese de la tarjeta de la MUD, esa es lo más probable que la van a eliminar. Pero vamos a suponer que existe la de la mesa de la unidad con el señor Edmundo. ¿Por quién vota usted? Ah, bueno, vota por Edmundo, está bien. Pero es que el problema es que María Corina dice que tiene que ser Corina Lloris y Corina Lloris no va a ser. Porque si en una característica tienen estos chavistas de mierda, y me perdonan la palabra, es que ellos hacen lo que dicen. Entonces las reglas del juego no las puso, no las puse yo, no las puso Rosales, las puso Nicolás, las puso Nicolás. En el 2021, gracias a Rosales, todos los alcaldes de Primero Justicia ganaron porque solos no llegaban a la esquina. O sea, Rafael Ramírez no hubiera ganado ni una junta de vecinos. Y el tipo se desprendió y dejó que Rafael Ramírez fuera y que otros fueran y fueran concejales y fueran legislados. Ahora se les olvidó. Y así mucha gente debe. Ah, pero es que también resulta, dentro de lo que no se ha dicho, que muchos que fueron adecos, que gobernaron con uno de los gobiernos más corruptos, como fue el de Carlos Andrés Pérez. Claro, menos corrupto que estos 25 años. Se quedó en pañales, Pérez. Pero también la debacle comenzó por allí. No se nos puede olvidar que la debacle comenzó por allí. Es cercano a María Corina. Es hasta medio pariente de María Corina y tiene un resentimiento. Hay algunos que en el Zulia fueron alcaldes y no pudieron ser gobernadores y tienen ese resentimiento y se les ve el odio. Señores, tenemos que desprendernos del odio, de la soberbia. ¿Saben por qué yo prefiero votar por Edmundo o por Manuel Rosales? Haciéndole la salvedad que yo creo que Edmundo no va. Pero vamos a suponer que vaya. Porque es más fácil, es más fácil sacar a Rosales que sacar a Maduro. Si Maduro vuelve a ganar. ¿Por qué creen ustedes que Maduro apoyó y lanzó y facilitó que Rosales fuera candidato? Porque él sabía todos estos zaperocos que se iban a armar. Él sabía todos estos peos que se iban a armar y está. Mira, estos tipos, Diosdado está muerto de la risa y Maduro está muerto de la risa. Se han olvidado de ellos y se están matando dentro de la oposición. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que nosotros queremos. Destruirnos así. Para que llegue nuevamente Nicolás. Fue lo mismo que hizo en el 2018. Pareciera que algunos quieren repetir la medicina. En el 2018 también lo hicieron y Maduro salió electo. Entonces, por eso yo digo que aquí hay muchos periodistas, influencers que están jugando para Nicolás Maduro. A lo mejor sin saberlo. Por ganar clip. A lo mejor es probable, pero lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Dentro de lo que se ha dicho también, fíjense. María Corina pidió al primer ministro de Noruega apoyo para lograr la postulación de Corina Yori. Eso no va a pasar, María Corina. Por Dios, tenemos 25 años viendo esa película. Hablemosle con la verdad a la gente. Imagínense la gente que está esperanzada que Corina Yori sea la candidata. Diez días antes, mira, no va y no va a ella. La disección va a pasar lo mismo que pasó con Guaidó. Cuálito es que se está repitiendo. Lo que faltaría es que entonces María Corina se declare porque sin ella y sin no, no hay elecciones, no hay proceso. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Ya lo vimos con Guaidó. Entonces vamos a repetir películas. Señores, tenemos que poner los políticos y me incluyo. Tenemos que poner los pies en la tierra. Tenemos que poner los pies en la tierra y hacer lo que tenemos que hacer y taparnos la nariz. Bueno, Manuel no sirve para nada, pero es más fácil que gane Manuel y después lo sacamos. No me quiero imaginar que Maduro repita. Muchos que estábamos esperanzados y quiero volver a mi tierra como muchos. No lo vamos a poder hacer. Hoy liberaron al youtuber venezolano en el diario. Fíjense, estoy leyendo el Nacional. ¿Qué esperan los nuevos votantes de Venezuela? Lo que sí está claro, fíjense, y eso lo sabe Nicolás. Por eso es que está jugando al fraccionamiento. Que el 60 por ciento de los votantes quiere, o sea, de los venezolanos, quiere ir a votar. De los que tienen derecho al voto, quieren votar. Una reciente encuesta, dice Infobae, expuso que el 60 por ciento de los venezolanos planea votar en las elecciones de julio. El chavismo confirmó esta semana la fecha de los comisiones en lo que la oposición buscará sacar a Nicolás Maduro del poder y restablecer el orden democrático. Si la gente quiere votar, Maduro lo sabe como él sabe que la gente quiere votar, tiene que dividir, divide y vencerás. Eso es un aforismo, por cierto, de la época romana. La voz de América, de señal acá. Gobierno fracturó a la oposición, pero puede reunificarse. Observan observadores y analistas encuestadores. Esto lo dice la voz de América, no lo dicen el monar. La voz de América no la pueden acusar de chavista. No, seguramente que van a decir que a mí me está pagando este, el otro, etcétera. Bueno, es normal. Yo vivo en Miami y no vivo en la Dolce Vita, ni tengo un exilio dorado como mucho, por si acaso. Mis amigos saben cómo vivo. Este le repito los que quieren llamar. Cinco, seis, uno, tres, siete, nueve, cinco, dos, cinco, 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 seis, uno, tres, siete, nueve, cinco, dos, cinco, cuatro. Si está en los Estados Unidos, si está en Venezuela, tiene que colocar más uno. Estaba viendo la encuesta incluso de meganálisis y la encuesta de meganálisis es muy clara, no? Es muy clara lo que dice, aunque a algunos no les guste que uno lo diga, no? Por si acaso. Vamos a ver si aquí la tengo. Les voy a leer algunas láminas de esta encuesta de meganálisis. Vamos a ver, aquí las tengo. Pregunta abierta. ¿Quién es la figura política venezolana más confiable y con mayor credibilidad? Evidentemente que María Corina Machado. Por cierto, sale Rosales muy bajo. Dos punto uno. Y Nicolás Maduro sale con seis coma seis. Pero qué va a pasar? Este setenta y dos coma tres. Tiene que va a tener que escoger entre los candidatos de la oposición. Quién tiene más experiencia? Digan lo que digan. Quién es más político? Y eso no solamente lo estoy diciendo yo, no, por si acaso. Muchos lo están diciendo. Nicolás Maduro en una pregunta cerrada baja María Corina al sesenta y nueve y Nicolás sube al siete coma cuatro, no? Por si acaso, no? A Rosales, bueno, le han dado con todo. Está muy mal. Usted votaría por un sustituto designado por la plataforma unitario y partidos de oposición. El ochenta y ocho por ciento, el ochenta y ocho punto cinco por ciento dice cuando le preguntan usted votaría por un sustituto designado por la plataforma unitaria y partido de oposición. Esta es la encuesta de mega análisis de marzo. No, si apenas dice el tres coma nueve, es decir, la gente quiere votar por María Corina. Entonces tenemos que empezar por convencerlo que si María Corina no puede ser, puede ser otra persona y ella tiene que apoyarlo. Le sigo leyendo acá la encuesta. Usted confiaría y votaría por. Aquí una pregunta cerrada. Dieciocho políticos opositores sale Manuel Rosales con no de un ochenta y cinco por ciento y si un ocho coma cinco por ciento. Salen todos los políticos opositores muy mal. Enrique Márquez, que a última hora se lanzó, ahora es antirrosalista también. Yo no sabía eso, no? No, sale muy mal con apenas el cero coma dos por ciento. Por ejemplo, dentro de lo que no se ha dicho, todos estos que han armado el escándalo, por qué no se preguntan cómo pudo ser Enrique Márquez? Ese sí puede estar arreglado con el gobierno, ser candidato, un partido absolutamente desconocido. Nunca se supo que presentó recaudo, no tiene el cero coma dos por ciento de dónde sacó la firma. Entonces no pudo Leoceni que se tiró esos actos y si pudo Enrique Márquez, como diría mi amigo Gerardo Núñez, misterios, misterios, no? Y eso no, no se ha dicho, eso no se ha dicho. Usted piensa, pensaría en irse en Venezuela? Esta pregunta es interesante. Si 37,7, no 15,1, no sabe 47,2. Si sumamos no sabe con lo que quieren irse, pasa del 70 por ciento, casi el 80 por ciento. Los jóvenes. La generación milenia, la generación Z, incluso los jóvenes, si gana Maduro, lo que viene es migración para él. Eso es lo que queremos, señores políticos de oposición. No podemos admitir que tenemos que unirnos, taparnos la nariz si no me guste y desistir. Mire, yo creo que María Corina tiene un futuro, si sabe jugar, tiene un futuro enorme. Ella puede ser la nueva jefa política si de verdad hace lo que tiene que hacer ahora. Si gana Maduro por esta división, de quién es la culpa? No Rosales, Rosales sería parte de la culpa porque Rosales. Yo también a veces lo entiendo, tuvo que presentar entre gallos y medianoche porque si no se iba a quedar por fuera la tarjeta y todo eso, porque Corina Lloris no la iban a aceptar de ninguna manera. Pero vamos a suponer que Rosales también es culpable, pero María Corina también va a ser culpable si vuelve a ganar Nicolás. Porque lo que está claro que si el voto es masivo, Maduro no gana, no gana por mucha trampa que intente hacer. Maduro no no gana. Eso sí lo tengo yo claro. Y miren dentro de lo que no se ha dicho. Las sanciones van a seguir con las benditas sanciones. Las sanciones no ahuyentan a estos tipos porque hoy en día está la China, que es tan fuerte y poderosa como los Estados Unidos, Turquía, el mismo Rusia, el mismo Brasil, que dirá lo que dirá, pero va a seguir ayudando a Nicolás, sobre todo Nicolás le está dando inmoralmente electricidad a parte de Brasil. Entonces, por qué no pensamos en esa gente? Yo sé, a algunos no les gustará, pero tengo que decirlo así. Sigo leyendo la encuesta de Mega Análisis. ¿Qué debería hacer ella? Dice aquí el 54 por ciento. Seguirá luchando hasta que le permitan participar, pero ya ese es el final. Eso es lo que ella ha vendido y la gente la sigue a ella, porque es que yo no voy a negar eso. ¿Usted votaría por una persona, por esa persona si María Corina se lo pide? Sí, el 52 por ciento. O sea, la gran electora es María Corina. De eso yo estoy claro. A pesar de que, repito, creo que también está jugando un dominó contrario a lo que el país merece que ocurra, que ocurra. Eso sí es lamentable. Es triste que esté pasando de verdad en nuestra Venezuela. Y miren, yo les quise hablar, Jorge Maicán, saludos, profe, saludos. Daniel Acosta, las sanciones son una farsa. ¿Acaso que no viste la grosería y derroche de Puerto Cabello? Sí, el gobernador la acaba y llevó Ferraris y tal. Eso es una estupidez. Las sanciones no afectan al chavismo. Más bien lo atornillan más. Hoy le lanzó una flor de Carria a María Corina. ¿Será que pueden conversar? Ojalá. Yo, mire, yo no me quiero imaginar. Yo a veces oro, porque yo soy un hombre profundamente cristiano, no religioso, pero profundamente cristiano. Yo me imagino la cara, el rostro del chavismo, de esos tipos que en 25 años han destruido el país. Si toda la oposición se une. Mire, si yo fuera María Corina, yo hablaría hasta con Brito. Hasta con Brito hablaría. Después de que ganemos, venimos a saldar las deudas, las cuentas, etcétera. Y tenemos que negociar con los tipos que están mandando, porque ellos van a seguir teniendo Asamblea Nacional. TCJ, Rojo, Rojito, Fuerzas Armadas Rojas, Rojitas, Chavistas y fundamentalmente Marxistas, Leninitas y Chavistas. El país está armados, hay armas R-15, fusiles R-15 por todos lados. La guerrilla está metida en la frontera. Entonces, yo no, yo me quisiera imaginar el rostro. Si, por ejemplo, bueno, yo no voy a aspirar tanto a incluir a la oposición de la alianza. A mí no me gusta el otro nombre que le pone. Pero, por ejemplo, que hablaran la mesa de la unidad Un Nuevo Tiempo y María Corina y saliera un solo candidato. Eso es lo que pide la gente a grito. Que olvidemos el resentimiento, los odios, los odios que vienen alimentados de parte y parte. Porque también en el pasado, revisemos el pasado de cada uno, también contribuimos a distanciarnos. Aquí se perdieron tres gobernaciones. ¿Por quién? Aquí se perdieron tres diputados a la Asamblea Nacional en el 2015. ¿Por quién? Recordemos el pasado. Recordemos. Pero olvidemos. Aquí hay que olvidar. Aquí hay que olvidar. Jesús aceptó, después del arrepentimiento, a ladrones, a prostitutas. Y el cristianismo predica eso. Yo creo en el perdón, en la redención. Pero tiene que ser de corazón. Tiene que haber unidad afectiva, no efectista. Y entonces, eso, mucho se ha hablado, pero poco se ha dicho de todas estas cosas. Y nosotros aspiramos pues a que, ojalá, yo veo en las redes, que eso cuesta una millonada todos los días. Pero no hablan de Maduro. Se olvidaron de Maduro. Es lamentable, es triste. Que Maduro vaya a ganar por esto. Y yo le pido a todos los que hacen problemas de opinión. Ya basta, señores. Hay que atacar al chavismo. Quien ha destruido al país es el chavismo. Porque incluso, si evaluamos las obras. Manuel Rosales lo ha hecho bien en el Zulia. En la alcaldía de Maracaibo fue buen alcalde. Ha sido buen gobernador. Pero, ¿qué han hecho los chavistas? Esos son los que hay que atacar. Los que destruyeron el país. Los que destruyeron la confianza. Los que sembraron el odio en cada venezolano. El resentimiento. Cuando le decían a la gente que ellos son pobres porque otros eran ricos. Y eso es mentira. Eso es mentira. Es una gran mentira. Ojalá la sindéresis se apodere y llegue la unidad a la oposición. Maduro, yo de verdad lo felicito a Maduro porque ha logrado su objetivo. Así que, el tema no es que Maduro escogió al candidato de la oposición. Ese no es el tema, mis queridos amigos de María Corina, de Vente. El tema es, no es quien escogió al candidato de la oposición. El tema es salir de Maduro. Porque ese tiro que hizo Maduro le puede salir por la culata. Ese tiro que hizo Maduro le puede salir por la culata. Y podemos aprovechar esa opción para salir de estos tipos. El camino está abierto. Aquí no hay, es decir, aquí nadie se puede sentir predestinado. El verdadero traidor para mí es el que no le dice la verdad a la gente. El que lo llena de esperanzas para después decirle no se pudo. Vienen seis años más de Nicolás. Pero tengan fe, pero tengan esperanzas. No, señores. Falso. Ese sí es un traidor. El que le siembra pajaritos a la gente y no le habla con la verdad. Y no le pone los pies en la tierra a la gente. Llegó el momento de hablarle a la gente con la verdad. La verdad o salar o salar libre. Decía Jesús. Por la verdad murió Jesucristo. Y resucitó, por cierto, ayer domingo. Entonces tenemos que hablarle con la verdad a la gente y no seguirle diciendo mentiras. Aquí tenemos que taparnos la nariz y llegar a la unidad. Me gustó que hoy Manuel Rosales dio. Bueno, ponga la candidata que él quiera, que ella quiera, pero que la acepte el gobierno. Bueno, pues, porque es así. Las reglas las pone el gobierno. Cuando Pinochet pensó en salir del país, de entregar el poder o de perder, puso reglas. Él puso las reglas. El presidente de Sudáfrica tenía para escoger una loca radical y tenía para escoger a Mandela. Escogió a Mandela y se entendió con Mandela. Y Mandela, cuando llegó al poder, jugó a incluirlos a todos. Eso ha pasado en el pasado. No estoy inventando Rómulo Betancourt se entendió con Caldera. Pudo haberse entendido con con Hobbiton y muchos decían que Caldera no ganó, que ganó. No fue Gonzalo, por cierto, pero Rómulo sabía que era necesario que hubiera un gobierno, que hubiera alternancia en el gobierno. Y se entendió que hace falta un baño de Rómulo Betancourt. De verdad que yo voy a tratar de salir por acá, por este canal, Caiga Quien Caiga TV, porque yo creo que no le podemos seguir sembrando odio a la gente, resentimientos y dedicarnos a improperios, a señalar muchas veces sin pruebas, muchas veces sin pruebas. Yo creo que la gente está cansada un poco de eso. Bueno, yo con esto, pues los dejo a ustedes en una reflexión. Va a llegar el momento que usted tiene que decidir. Y yo tengo que decirles esto. Olvídense del tango que ya Gardel murió. Estos chavistas no van a cambiar ni que ellos se han enfrentado a la ONU, a la OEA, a la Unión Europea, al presidente de los Estados Unidos. Y cuando lo aclamó el Congreso a Guaidó y cuando llegó aquí casi lo meten preso y le metieron preso al tío. Así son estos tipos, porque ellos saben que ya Estados Unidos ni ningún país va a intervenir militarmente. Eso no existe ni la ONU tampoco es la Corte Penal Internacional. Digámosle la verdad a la gente y a esos cerebros que a veces rodean para mí sin burdel político a María Corina. Yo les pregunto cuántos presos conoce? ¿Cuántos presidentes han sido presos por la Corte Penal Internacional? Díganme cuánto se van a quedar sorprendidos con la respuesta. Entonces la respuesta. No, yo no les estoy diciendo a ustedes que la respuesta es poner a Rosales. No, la respuesta es la unidad. Si ella no puede que sea otro y si otro no puede que sea otro y tenemos que escoger uno y tiene que levantarle la mano María Corina, porque ella es la gran elector en este momento. Ella tiene una cita. María Corina tiene una cita con el destino y lo tiene en frente de ella. Ella verá si acude o no a la cita de buenos discursos, de verbos y vamos hasta el final y nos vamos a enfrentar y tal. Miren esas palabras después del 28 de julio van a ser su sepultura. Si no hace lo que tiene que hacer ella y su gente, abranle los ojos y a los demás, a todos intenten nuevamente la plataforma unitaria Capriles, que creo que ha jugado bien Henry Ramos, Rosales. Mire, a pesar de todo lo dicho, hay que buscar la unidad. Me asombró enterarme de lo que pasó en el directorio de Primero Justicia, Julio Borges, que no puede explicar ese pajarito, tampoco puede explicar. Yo no estoy diciendo que es ladrón, lo que estoy diciendo, que él tampoco puede explicar su estilo de vida, de qué vive en España, cómo vive. Ese no está taxiando ni haciendo delivery. Igual Tomás no dice que él fue habilitado por Maduro y perdió, por cierto. Entonces él se entendió también con Maduro. No estoy hablando de lo que pasó en la Embajada de Colombia. Eso se lo dejo a Calderón Verde. Entonces olvidemos todas esas cosas y ocupémonos de lo que tenemos que ocupar. María, tienes una cita con la historia. Señores venezolanos, tienen una cita con la historia. Usted decide. El día de las elecciones, usted decide. Si usted no vota, eso sí. Si usted no vota, está votando por Maduro. Si usted no vota, está votando por Maduro. Usted tiene que votar. Y ojalá todos lo hagan por la misma persona que pueda derrotar a Maduro. Llámese Edmundo, Rosales, Ceballos incluso, pues, y el que sea. Cualquiera de estos es mejor que Maduro porque es más fácil ganando esto sacar a Maduro que si Maduro vuelve a ganar. De todas maneras, señores, de todo lo que dije, hagan ustedes el juicio y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos.